Soy Sebastián Spachesi, gerente de negocios para Stoller Argentina y Uruguay. El productor de soja argentino, motor de nuestro país, motor de nuestra economía, está en un momento de grandes desafíos donde está en juego la sostenibilidad y el futuro del negocio y donde nosotros como equipo agro tenemos que encontrar la solución para que ese negocio sea cada vez más atractivo. La humanidad cada vez que ha tenido grandes problemas ha generado grandes soluciones desde la innovación, desde la creatividad y desde la tecnología. Asimismo nació el programa Soja Fuerte. Es un programa diseñado por Stoller para el productor sojero de Argentina, de nuestro país. Es un programa que está diseñado por Stoller básicamente y puramente para el cultivo de soja en Argentina, atendiendo las necesidades, entrando al cultivo en los momentos que siempre entramos al cultivo, pero pegándole tres empujonazos de energía, de vigor, de salud a la planta para que construya el rendimiento y al fin del ciclo tengamos los mejores resultados. Es un programa simple, es un programa con un ROI excelente y es el programa que viene a traer al cultivo de la soja argentina la tecnología de punta en fisiología que hace muchos años que funciona para otros cultivos y que creo que el sojero, el productor argentino se debe y tiene derecho a incorporar tecnología de punta, así como lo hacemos hace muchos años con el manejo y lo hacemos con los protectores de los cultivos. Hoy lo tenemos que hacer con la nutrición y la fisiología vegetal. Tenemos que ir por más, tenemos que buscar los mejores resultados y hacerlo de la mano de Stoller, que es la única compañía del mercado que está especializada hace 50 años en fisiología y nutrición vegetal. Gracias por ver el video.